Ok, wey, vamos a hacer esto. Necesito que alguien vaya al nodo principal. Dos vayan al nodo principal y yo voy al nodo central con la esfera. Que alguien me lleve con una manta. Ok, ok, vale. Necesito un raid, necesito un raid. Manta, vamos, vámonos. Que conquisten el nodo principal. ¿Qué pasó, wey? Me botaste. Vámonos, vámonos. Esto nos va a costar la vida, wey. Ya nos atrasamos. Ok, conquisten el nodo principal. Ya lo tengo. Hay que conquistar los nodos laterales, wey. Hay que dominar los vehículos. Ya se conectó el bala, wey. Chinga tu madre, me mataron, wey. Me mataron, wey. Qué loco, wey. Le negué el Viper, cabrón. La autoexplosión del Viper. Este estuvo bien padrosa, wey. Nunca lo había hecho. Un ataque, desario. No, 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 no. Ah, me lo ganaste güey Ya vi a mi mamá güey Me quiero Vamos mamá, vamos mamá Estoy encima de mi mamá Se va a destruir mi vehículo A huevo Nightshade, Nightshade Tengo el Nightshade enemigo güey Me robé el Nightshade El tanque enemigo güey Está en nuestra base Destruyen el core, el tanque está aquí El tanque güey Tanque destruido A huevo Ok, mismo procedimiento güey Dos en el principal Y dos en el centro Vamos a poner la norma güey Voy a salir por el lado derecho Y en el Nightshade Con la espera Y ese vehículo me va a esperar en el lado derecho Vámonos Center Viene en el nodo Se acercan esos cabrones Agarren la esfera güey Estoy lejos Voy a asegurar el nodo principal enemigo De la verga me mató ese cabrón Bien, bien Domino Dominación No destruyen la esfera güey No tiene caso Excelente Me voy a poner Shade Charge Tengo Shade Charge Tengo la bomba Ya puse la bomba Ya puse la bomba en el core Adiós core Huevo explotó Este mapa es uno de los más sencillos Si güey Creo que te quita Floodgate El tiebreaker del torneo Y ya puse la bomba Tengo la bomba Sí ¡Gracias! 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 Gracias.